Cambiamos de tema, como le habíamos anunciado más temprano como noticia de última hora, una corte de Nueva York ha dejado en libertad a Ramón Mata Baldurraga, quien estaba siendo acusado por delitos de narcotráfico. Le damos la cordial bienvenida al abogado o uno de los representantes legales de la familia Baldurraga, el abogado Melvin Duarte. Gracias, abogado, por atender nuestra llamada telefónica. Marlon Duarte, gracias por atender nuestra llamada telefónica. ¿Qué nos puede decir o qué nos puede ampliar en cuanto a esta información de última hora? Bueno, muy buenas tardes. Ya, Rocío, Francis. Pues, confirmarle nada más, efectivamente, un juez federal automáticamente ha dejado en libertad al señor Marlon Mata Baldurraga y le ha considerado que el tiempo que estuvo en prisión preventiva lo ha dado como el tiempo servido. Quiere decir esto, que la condena fue de dos años, dos meses. Es una sentencia que nos sentimos satisfechos, siempre lo dijimos y siempre lo manifestó él públicamente, que él no era el alto narcotraficante que los indicaban en Honduras como en muchos medios de comunicación. La destrucción que hicieron con los bienes de 1970 de su familia, pues esto nos da una lección al pueblo hondureño y a las autoridades que administran este país, que no todo lo que en Estados Unidos se dice, o no todo lo que en Estados Unidos se juzga una persona, tiene que repercutir en contra de los familiares de esta persona. Prácticamente los habían dejado en la calle, inclusive la casa de don Juan Ramón Mata, padre, es donde funciona la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Por lo tanto, lo más sano y lo más justo que puede hacer el gobierno es devolverle todos los bienes a la familia Mata, a sus hijos, y volver a darle esa oportunidad como ser humano de estar incluido como familia dentro del núcleo comercial de este país. Porque prácticamente al cerrarle todas las puertas, pues los bancos, como que ellos tenían una enfermedad viral, una lepra, y automáticamente les cerraban las puertas. Nos da una lección, nos sentimos satisfechos de que, por lo menos en este caso, se ha hecho algo de justicia. El gobierno de los Estados Unidos, o sea, la población de los Estados Unidos se encuentra satisfecha con los dos años, dos meses, por lo tanto, lo ha dejado en libertad la juez federal del distrito de Brooklyn. Abogado, ¿qué acciones van a realizar en cuanto a los bienes que fueron asegurados a la familia Mata? Bueno, nosotros lo que esperamos es que efectivamente la proporcionalidad que se dio se traslade a este país, porque lo que hicieron es desproporcional, es como que usted tenga una uña infectada de algo y venga el juez y le ampute la pierna. O sea, eso es lo que está pasando en el país. Y eso es lo que nos estamos comiendo, nos estamos destruyendo como compatriotas. Compatriotas, nosotros mismos vivimos en una sociedad tan polarizada que hacemos escarnio público de la gente que está en Estados Unidos llevando esos juicios. Se traslada a los hijos, se traslada a los padres, se traslada a los nietos. Cuando las acciones son estrictamente personales, existe un montón de gente presa porque un familiar está preso en Estados Unidos. Y eso no debe de pasar. No tengamos esa cultura de venganza que tenemos en este momento. Pues demos el ejemplo y actuemos conforme a la ley. No obliguemos a los operadores de justicia a actuar de la manera tan arbitraria que están haciendo, que están actuando en este momento y destruyendo familias completas, Rocío. Abogado, ¿cuándo va a regresar Ramón Mata Baldurraga a Honduras? Esa es una muy buena pregunta. Y lo digo, y esa es una antesala de lo que yo les dije. Les fabrican procesos penales. Y usted se fijaba que el Nodellani Rosenthal decía que se paga marihuana en Epatuca involucrando que supuestamente les coordinaba la creación de pistas. O sea, es algo tan absurdo que lo que están haciendo es fabricándole procesos a los hondureños que están allá para que cuando entren a Honduras o por cualquier medio les pongan unas chachas, por decirlo, y que lo entiendan la gente y meterlos presos. O sea, seguir con la arbitrariedad. No es correcto eso. Y esperamos que la gente que administra este país comprenda que no se está haciendo lo correcto, Rocío. En cuanto a esa situación migratoria, desconozco, y se lo digo con propiedad, porque si lo supiera no tendría la cara de atender su llamada y mentirle abiertamente. La situación migratoria la va a decidir él y sus abogados en este momento. No podemos ocultar que le fabricaron un proceso penal en Honduras donde todos los casos que les interesa a los que administran este país los llevan donde un juez que está en un batallón. Que solo en Honduras existe un juzgado dentro de un batallón. Y este juez hace lo que le dice el fiscal. Pues a ese juez es que le llevan todas esas causas. Y este juez es el que le libra orden de captura y le digo que si volviera Jesucristo a la tierra y le presentan una acusación, este juez lo mete preso. Por eso creo que él tiene que tomar y pensar y tener una decisión en cuanto a si quiere venir, porque si él viene aquí, este juez lo manda preso.